Mi amor, hasta luego. Tengo que decirte algo. ¿Qué cosa, cariño? Bajar y Gokhan se separaron. ¿Qué? ¿Que terminaron? Sí, mi amor. ¿Y por qué terminaron? ¿Cuándo ocurrió eso? No lo sé bien, pero tuvieron una pelea muy fuerte. Y no pudieron superarla. Luego de eso terminaron. Gokhan se fue a Israel a trabajar. Gokhan, ¿pero de qué hablas? ¿Por qué no nos dijiste nada antes? Porque eso le corresponde a Bajar. Yo quería decirles, pero... Ella me pidió que no le hiciera. Mehmet, por favor, habla con Bajar. Tiene que ser la primera en contarle al abuelo. De acuerdo, cariño. Hablaré con ella. Pues te vean. No. ¡Pf! Gracias.